El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, compartió con el colectivo del telecentro Tunas Visión como parte de la segunda visita gubernamental a las Tunas. En el recorrido por el canal provincial que recientemente cumplió 20 años de fundado, conoció sobre las iniciativas de los trabajadores para mantener una teleaudiencia que es fiel a su programación. Marrero Cruz resaltó el imprescindible papel que desempeñan los telecentros provinciales para abordar la realidad de cada territorio. En el recorrido por la ciudad de las Tunas, el primer ministro cubano también visitó la Casa Insólita, única de su tipo en el país, y allí conoció los atractivos de esta instalación que provoca ilusión óptica a quienes la visitan. Acompañó a Marrero Cruz Bexy Díaz Velásquez, ministra de Comercio Interior en el país. Desde las Tunas, Yeleni Fernández García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.